El Padrino del Niño No cigarrillos, no flashes lumínicos Y no gritos realmente que modifiquen el estado del niño Que está en perfectas condiciones Bajo estas condiciones podemos arrancar Valeria por favor Es igual al papá Abrígamelo bien Abrígamelo bien El besito Por acá chicos Hola hermosa, emocionada está Pasa Ale, un poquitito Qué lindas las imágenes Mirá vos, los ojos de la madre La cara del padre La habilidad del padre Ahí lo estamos viendo en pantalla Lo está mostrando Despacito con los flashes Antiojo negro hay que ponerle al nene Porque se no Esto es una emoción Otra se no a los chicos Mirá, qué lindo Igual Alejandro Ahí está, se lo deja acá al Padrino Dejáselo al Padrino Figurete acá ¿Al Padrino se lo van a dar? Vale, esto es para vos Para vos, mirá vos Después arreglamos el 10% Te lo regalo yo Lo otro lo financiamos Éxitos y felicitaciones Te quiero mucho Vamos a comer prontito Mirá dónde me quedé yo Ay, lo que es Es extraordinario Tapámelo bien Viste que los flashes no me lo Ahí está Lo tiene escondido ahí Para así Escóndemelo Mirá dónde estoy yo Al lado del hijo